Vengo pregonando Por las calles de San Juan La historia de un rompero Caballero, oíganla Le gustaba la rumba Bailaba sin descansar Hasta muy tarde En la madrugada Pero un día En un baile que él se encontraba Lo retaron a una rumba Y al final se lo dio la brava Al verse derrotado Corrió sin pensar Él nunca creyó Que le iban a ganar Pasaron los días Pasaron los meses Y no se sabía De su paradero Pero una tarde Se oyó un comentario Que había muerto Un rumbero en el barrio Hay un rumbero entristecido Corrió y corrió Y correcerá su destino Voy pregonando La historia de ese rumbero Mientras que Rubio Va tromboneando Y cariño le está inspirando Mi son Voy pregonando La historia de ese rumbero Ven, 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 ven rumbero Porque sin mi rumba Mira, mira Que yo mira y me muero Voy pregonando La historia de ese rumbero Ven y ven y ven Rumberito Bravo, pero ven A bailar mi rumba Y te doy un clave Voy pregonando La historia de ese rumbero Rumbero, ven Pero rumbero Bravo, pero ven A bailar mi rumba Mira, yo me muero La historia de ese rumbero Voy pregonando La historia de ese rumbero Mira, que voy, que voy Que voy, que voy Que voy, que voy Que pregonando Yo me voy Voy pregonando La historia de ese rumbero La cantera Y lo baila todo Y lo baila Tila y la cita Amigo aguanto Voy pregonando Voy pregonando La historia de ese rumbero Mientras que Rube Está zamboneando Y cariño Le está inspirando Voy pregonando La historia de ese rumbero Mira, mamita La rumba es mía Yo hago con ella Mira Y te la regalo A mi tía La historia de ese rumbero Mientras que Rube Mientras que Rube